¿Qué onda los pibes? Estamos en un nuevo video y hoy vamos a estar haciendo un video de reaccionando a mi paso en el programa de Vamos a Jugar por el 12 A mi vez pasada hizo un video reaccionando a mi paso por el programa del canal de Show Sport de la noche del show Así que ahora voy a hacer un video reaccionando a mi paso por el programa de Vamos a Jugar Fue la segunda vez que fui a televisión, pero fue la primera vez que fui a un programa como de juegos, ¿entendés? Es como que era raro, como se debe acá, porque esto es cine, amigo, se tiene que ver así el video, porque va a ser un video larguito porque el programa dura como media hora Así que vamos a hacer una reacción larga, este programa fue transmitido el 18 de diciembre del 2023, o sea un programa que salió hace mucho Así que estar reaccionándolo ahora me parece perfecto, gente que no lo vio va a lo poder conmigo Así que bueno, vamos allá, vamos allá, vamos a ver qué onda Bueno, como pueden ver acá, Jesus Cry en el programa Vamos a Jugar por el 12 Acá está el video completo, dura 38 minutos el programa, así que nosotros vamos a verlo, vamos a reaccionar, vamos a ver qué onda Ponemos pantalla completa Ahora que tengo los auriculares puestos, podemos pasar a reaccionar Pasaron muchas cosas, así que es un programa entretenido, guacho Buenas noches, ¿cómo andan? Bienvenidos a Vamos a Jugar otra semana más, lunes, 18 de diciembre, ¿cómo les va todo? Ya la hubo para la Gina, amigo, que es la conductor del programa Todos, ¿cómo andan? Recuerden que tenemos nuestro número disponible de WhatsApp para que se comuniquen con nosotros Para venir a jugar también, que es el 3513-270-260 Estamos disponibles también para que nos vean en cualquiera de las plataformas, chicos En el 12.tv, en el 12 en YouTube, tiene canal 135 de DirecTV también Atentos, ya tenemos a los jugadores ahí preparados para el primer desafío Me voy a ir a conocerlos Están jugando por un premio del circuito gastronómico de la ciudad de Córdoba Y por un premio del gimnasio, chicos Yo en ese momento no iba al gimnasio, así como que me pareció una porón el premio Pero hubiera estado bueno tenerlo Tremendo Van a tener tres meses de gym ¿Tres meses? Tres meses es una locura, chicos Vienen ahí todo el veranito, me encanta Vamos a preguntarles si entrenan o no entrenan los chicos Vamos a ver, a ver, vamos a conocerlos Oseas y Jesus O, 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 oseas, ¿cómo andás? ¿Todo bien? Bien, ¿y vos? Muy bien, ¿y Jesus? ¿Cómo andás? ¿Todo bien, por lo menos? Excelente Mira vos ahí, qué lindo nombre Oseas, ¿ese es tu nombre real? No puedo parar de comer, amigo Nombre artístico Nombre artístico ¿Y real? Ah, pero no quieren decir el nombre de... Bruno Bruno Bruno, mira Te estaban gateando Oseas, te estaban gateando Y no aprovechaste, amigo Dormiste ¿Y por qué oseas? ¿Qué significó oseas? Es un profeta Tiene el nombre Tiene el nombre dado vueltelo Oseas, amigo No se puso ni el nombre de derecho, el hijo de puta Sí Nada, me quise poner un nombre artístico Cuando empecé a hacer música Y no sabía qué nombre ponerme Y no sé, abrí la biblia y me salió oseas ¿Sos cristiano? Sí Creo, Dios, creo Muy fachero como estaba vestido, amigo Una buena combinación de outfit Y Jesús también, o sea El Jesús es Jesús Vamos a decir lo que es Bíblico Con y, pero bueno ¿Vos también sos creyente de Jesús? Me hice toda la primera en un colegio católico Después como que me alejé un poco Pero estaba en creencia así propia, ¿no? De comprar con un lugar que diga que eso vale tu fe Bien, me defendí bien con la primera pregunta Chico, yo me gusta fijarme en todas estas cosas Y me llamo Jesus Gina Está toda la banda Está toda la banda Que José es el papá de Jesús El papá en la tierra Mi viejo Emanuel, pará Emanuel, nuestro camarógrafo también es un personaje bíblico Emanuel ¿Quién más tenemos? Ahí está Estamos en un team Bien ahí, chicos Piola Piola, lo que me gusta del programa es que es Piola porque es algo innovador No es tan común, es como algo diferente, ocuparse de juegos, ponele Y aparte de que tenía una buena decoración, estaba bien organizado La apariencia que daba el programa, así que te da una apariencia linda Así que yo veo como un programa bueno Jesus Y o sea, van a jugar el primer desafío de la noche Yo les voy a preguntar qué hacen, porque son artistas estos chicos Tienen nombres artísticos Exactamente, Gina, exactamente Artistas En este juego pasó algo muy chistoso Es que yo pensé que era una y una O sea, tira él, tiro yo, tira él, tiro yo Y en realidad no, era tira él Hasta que se le acaba el tiempo y recién ahí tiro yo Y ahora van a ver que yo directamente Como yo no había entendido eso en el momento Tire yo de una, apenas tiro él Y como que hice medio un quilombo Pero bueno Y en un momento le pegué con una gomita a un camarógrafo Pero bueno, eso no se vio en el programa Pero yo vi el camarógrafo de la toma de ansia señal Han visto chicos, tienen que derribar esas cartas que tenemos acá sostenidas por los broches ¿Estás usando estas banditas elásticas? ¿Tienen ahí? ¿Sacaron algunos para cada uno? Sí, ya estamos listos ya ¿Estuvieron practicando? No No, pero bueno, nos enseñaron una técnica ahí, le trae cámara para implementar Bien, Jesús Bien ¿Hasta acá pueden llegar? Miren ¿Hasta ahí pueden llegar? Sí, hasta acá pueden llegar Perfecto Me tiré cuando no era mi turno O sea que ya me pasé por el huevo de las reglas del juego Agarré y le pegó un camarógrafo ¿Entendés? Es como que peor todavía Estaba haciendo todo mal Pero miren esta cara, literal Se mete el chabón de uno, ¿entendés? Se mete, apunta ¡Bum! Tira la gomita ¡Pum! Al camarógrafo Una vez, Tuki Apunto La pienso Disparo Veo que le pego al camarógrafo Me quedo en el show como ¡Opa! Pidió perdón Y me rescató ¡Pare, Jis, para, tío! Sí, vamos de uno Porque yo no sé quién hace cada cosa Malísimo, lo sé No pego una Yo tampoco igual, pero bueno Me hace acordar de la Osea El chabón del laberinto ¿Cómo se llama? El señor Tomnuss De Narnia Literalmente me hace acordar mucho El señor Tomnuss, amigo Disculpa la cámara Le tenías fe, o sea Sí, todo pasó en el lado Al lado le pasaron Jisus, adelante desde acá Con una ganaste, digo Pero si lo haces, yo digo que sigas A lo mejor le metes Toma más pun Sí, 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 me gusta Rompe el record Jisus, le tengo fe Está bendecido, Jisus Me caí a pedazo Me caí a pedazo Muy malo, muy malo amigo Muy malo Sí, tómalo la puntería Hay algunas que pasaban cerca Pero no, no llega a tocar Mirá, mirá Esa pasó cerquita, cerquita Amigo pasó O sea No toca porque no No estaba bendecido Simplemente Pero fuera de jodada Parece fácil Pero es más complicado Amigo O sea, está complicado O sea, miren lo que pasa Esta Ahí al lado Amigo Al lado Pasó Festeja La derrota ajena Dos Uno Ahí lo tienen El personaje místico No, no, no No, no No hay tiempo No puedo hacer para ninguno De los dos, chicos ¿Qué pasa? Cero a cero Malísimo Malísimo Yo te vi haciendo muchas cosas acá Porque él sabe venir Le gusta el programa Viene mucho Lo veo mucho con la cámara Sacas fotos Acompaña artistas también O sea ¿A qué te dedicas? Un poco de tiempo Soy como productor De varios artistas También les saco fotos Les hago videos También tengo un emprendimiento Encima Ese día Me habían invitado a mí De parte del programa Y el Oseas Había ido Yo nunca lo había visto El Oseas Era la primera vez En mi vida Que lo veía Y el Oseas Había ido a sacar fotos No a formar parte del programa Pero el que iba a competir Contra mí En el programa Faltó No le pinto ir Se puso la gorra No fue Y que yo solo ¿Entendés? Era como que Si o si Para el programa Tienen que ser dos Y había quedado yo solo Porque el chico Que iba a estar conmigo Faltó ¿Entendés? Y antes de que El programa no se haga Porque no había faltado A mi competencia Agarro Dijeron Bueno Lo metemos al Oseas El Oseas no estaba Para participar Solamente estaba De fotógrafo Pero dijeron Bueno Antes que nada Lo metemos al Oseas Y bueno Y el Oseas Entró a jugar De onda Y el chaván Le termina mandando Un hija de puta ¿Entendés? Y de ahí Lo que nos conocibo Pueden ir y pegamos La mejor Con el chaván Espiola ¡Gracias! Fumeteo Party Que en Rosedal Si quieren caerse Están todos invitados En el Rosedal Con la GCC En el Rosedal Pero no es en el Rosedal Es en Rosedal El barrio La fábrica también El 29 Fieles al Perreo También tenemos ¿Cómo se llama? Fieles al Perreo Fieles al Perreo En Cabal En las dos fiestas toque En Fieles al Perreo Y en Fumeteo ¿Cómo se llama? Él Monin Fieles al Perreo Él se llama Monin ¿Monin? ¿Cuándo va a jugar Monin? ¿Cuándo va a venir? No se roba a Monin La semana que viene Juega Monin También Que nos acompaña siempre Yo quiero conocerlo Quiero que la gente Lo conozca también a Monin Bueno Vamos a jugar El próximo desafío Viene ahí los chicos Gana Monin amigo Se llama Tira y Estira Este lo conozco Dice Loosea Y sí Loosea conocía todos los juegos ¿Por qué? Porque él iba todos los días A llevar gente nueva A sacarle fotos Ahí el programa Así que los juegos Ya los conocía Ya la primera vez Que tenía noción de todo Igual Tiene que ver mucho Con la concentración Mucho con Con la estabilidad ¿Por qué? Porque lo que tenemos que hacer Es derribar Aquel sorbete que está allá Usando esta cinta métrica Evitando que la cinta métrica Se quiebre Si se quiebre la cinta métrica Antes de llegar al sorbete Tienen que volver a arrancar Lo tienen que tirar O al suelo O arriba de los jugos Pero que se caiga Sí, que se caiga No hace falta que caiga el suelo Si caiga el suelo Está bien igual Y los codos Tienen que estar siempre Los dos apoyados Sobre la mesa No me los pueden levantar ¿Sí? Los voy a estar controlando Yo ya sé cómo es Listo Yo ya sé Sabe Porque ella tiene Dale, pasa vos O sea Ah, yo otra vez Quería empezar yo Porque es como Se me hace más fácil Después si no tenía La presión de si o si Hacerlo Si el ocio lo hacía Yo si o si tenía La presión de hacerlo Y si Entendés Es como diferente Así que por eso Quería empezar yo 3, 2, 1 Vamos a jugar Ay, no, bien A ver los tatuas Pero yo lo voy a describir Los tatuas que tiene O sea Un león por ahí Tiene algo que ver Pero no, presidente No No, no, no No, no, no Lo tengo de antes Claro, afínate Se lo hacía el tatuas del león Por mi ley Ya Ah, no, fíjate Super ¡Excelente! O sea Espectacular Muy bien Excelente Muy bien Bueno, Jisus Vos viste lo que hizo O sea Hay que decir Cómo se manejó con las manos Cómo fue Sacamos todos Se fue hasta allá Muy bien lo tuyo O sea Ella en este momento Como que ella me hablaba Y yo literalmente Estaba tan concentrada Haciendo eso Como que no le podía responder Una pregunta Una respuesta elaborada ¿Entendés? Porque Estaba haciendo eso Estaba full concentrada No perder, amigo Me lo estaba reviviendo Reviviendo Y fuera de jodas Estar en la tele Te pone más incómodo todavía O sea Parece que no Pero la tele te incomoda más Saber que hay gente Que te está mirando atrás Y todo No, no No sé si hizo un poco de trampa Pero creo que no Mira Alto chanta ¿Diablo? ¿Tienes jesu y tu eres un diablo? ¿Qué pasa? ¿Tienes un diablo en la mano? Sí Sí, Leo Tradiciones de la vida Re borro Porque estaba muy concentrado De mala onda Tradiciones de la vida A ver Sí, 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 sí ¡Eh, perfecto! ¡Gracias! Junto para cada uno Excelente Sí, hay contradicción Ahí en el brazo El diablito Está el diablito Es como toda la vida Más o menos Representa el brazo Un poco de todo Me lo fui haciendo con el tiempo Y... ¿La vida? ¿La historia humana? Claro, la vida El hombre, la mujer La muerte Creo que tiene un buen contexto Mi brazo Nunca lo había explicado En ningún lado Y creo que este es El primer programa En que explico el contexto Que tienen los tatuajes En mi brazo Y mirá Da un plus especial Y un poco de todo Literal Ahí como que está Todo completito Falta terminar un par de cosas Pero ya vamos de poco Ahí ¿Vas a seguir Me he perdido la tinta? Sí, me falta Terminar con rojo Un par Completar marchachitos Así chiquitos Pero en rojo Miren como se ve la cámara O sea Estar en la tele La fecha de nacimiento De mi abuela Y de mi vieja Y de tu vieja Mirá Qué bueno Un poco de todo ahí Muy bien La vida misma La vida misma Nos vamos a ir al corte Ahora y a la vuelta No, al corte Ni nada más Ni nada menos Que en el 12 amigo Uno de los canales más grandes De Córdoba Mira Fui avanzando Fui avanzando Ya en breve Tengo que tener mi propio programa Y ganó un Martín Fierro Seguimos en Vamos a Jugar Tenemos un punto para cada uno Chicos Un punto para Jesus Un punto para Oseas Un buen empate En el segundo desafío Vamos a ver ahora Quien se lleva Este punto Este juego se llama Infla y Desinfla Tienen ahí Un globo cada uno Ya lo estuvieron probando Durante el corte En este no sé por qué Pero fui buenazo En este fui buenazo Como que me lo trae Hardie Y me convertí En un Pro Player Van a ver lo que sale Esa partida Y van a ver Como termina el Osea Que dio pena Y como termine yo Que la rompí amigo Pero bueno Es como que en este No sé Me liberé En este me salió bien Y el Osea No lo entiendo Por qué el Osea No le salía Pero miren lo que fue esto Mi Prime No está pinchado ¿Todo perfecto? Todo Todo joya Muy bien Todo joya Todo 10 puntos Vamos a usar ese globo Inflamos el globo Lo vamos desinflando Así Y así Para ir armando Una pila de vasitos El que más vasitos apile Es el ganador Lo inflas acá adentro Lo inflas ahí adentro Y lo vas desinflando de a poco Yo por las dudas Preguntaba todo ¿Por qué? Porque prefiero preguntar Dos veces las mismas cosas Y no quedar como un boludo Antes que agarrar Y hacerlo Y no poder hacerlo Porque no me aprendí bien las cosas O hacerlo mal ¿Entendés? Antes de quedar como un heel Prefiero preguntar Ya está 3 2 1 Vamos a jugar Miren Mirenme a mí Mirenme a mí Yo me volto un capo Un capo Un capo Un capo Mira Un capo Mirá el Osea Tirando todo del Osea Mirá yo Genio 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 del fútbol mundial El Jizu Mirá yo lo hago al toque amigo Al toque lo hago Yo lo estaba haciendo al toque Y el Osea Estaba tirando todo Como que me volvió muy bueno Mirá que hizo acá Osea Alguien puede chequear esto Todo tirado Osea Nada 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 No hay nada para Osea Osea ¿Dónde está Osea? Jizu por otro lado 1 2 2 2 4 Papi Jesus 5 Jesus Muy bien Jesus Punto para él 2 para Jesus 1 para Osea Y ahí va ganando El rompecocos Ok Se venía a bailar de la nada Vamos a jugar En pantalla Por 5 segundos En este me caí a pedazos Desaparecer esa imagen Y ustedes me tienen que decir En orden Exacto De izquierda a derecha Y de arriba Hacia abajo Los objetos que aparecen En esa imagen ¿Si? ¿Se entendió Jizu? Si De izquierda a derecha Si Me lo explicaba mucho A mi como que yo Tardaba una banda En el tanto 3 en la fila de arriba 3 en el medio Y 3 en la de abajo Si El orden es fundamental De izquierda A derecha Y de arriba Hacia abajo No me canso de decirlo Porque lo han hecho De diferentes maneras Acá Osea Vos sabés Si Bueno Listo Que arranque ahora No Porque osea Vos como tenés ventaja Yo te voy a usar a vos Osea Para todo Bueno Vamos a meter la primera Osea 3 2 1 Vamos a jugar Corazón Pelota Sol Estrella Bueno Esa la de él Vamos Osea Voy a practicar la mía Corazón Pelota Sol Estrella Y Tortuga A él le sale re fácil Y no sé por qué A mi me costó Tanto Amigo Te juro Que a mi me costó Una locura Corazón Pelota Estrella Y Tortuga El león Tendré que haber acordado Pero ya está Ya está Por si me arriesgue Por 5 Por 5 Fue puntaje Ya en vez de arriesgarme Por 6 Me arriesgue por 4 De modo Un pelota Un pelota A ver si me lo acuerdo Ahora Muffin Sandia Caramelo Mono Pájaro Limón Muffin Sandia Caramelo Mono Pájaro Limón Muffin Sandia Caramelo Mono Pájaro Y limón A ver Muffin Sandia Caramelo Mono Pájaro Limón Y reloj Ah no hay mariposa Pero mira Si lo hubiera acordado Así como lo tenía que acordar Lo hacía bien Pero no Yo que voy a hacer Hago esta mierda Dale Muffin Sandia En la segunda Flaco En la segunda Te quedaste En la segunda Nene En la segunda O sea no No lo pude hacer No pude acordar En dos más O sea me nuble Porque yo en el momento Me los acordaba Pero entre como En un estado de pánico De shock En el momento Y me acordé hasta la segunda Entendiendo Ahora han dicho Este chico Que problema tiene Así no me acordé La tercera Hijo de puta La cuarta No La segunda Terrible Volvi a mi casa En el bondi Pensando en esta Pensando en esta Como fallé ahí No pude ser Amigo Como fallé Muffin Sandia Caramelo Mono Pájaro Limón Mariposa Abajón Mira me acuerdo Hasta más Todavía Ahí me quedé En la segunda Entendés No puede ser Ah no No me la acuerdo De la otra Me mata Dale dale Está ahí en la cabeza En algún lado Torta Sandia Torta Torta Ya el chaval Cambiaba Torta Ahora Era un muffin Torta ¿Sandia? No me mató No me mató Me mató la tercera La tercera De abajo Que había Pero para qué Que me decías abajo Si no me acuerdo De la tercera Y me dijiste Que era en orden Obligatorio Para qué me decías Que me acuerdo De abajo Si no me acuerdo De la tercera Entendés Ya está Me acuerdo Estaba limonada Pero no me las acuerdo En orden Ay ¿Qué hizo? ¿Qué haces? Cara Ahí me mató La tercera Caramelo Flaco Caramelo Era caramelo Flaco No me acuerdo No te acuerdas Dijo Y no está Se relajó Yo me relajé ¿Hasta ahí? ¿Eso encima? ¿Eso? No puede ser Amigo A ver Torta Caramelo Claro Caramelo De seguía Bueno El caramelo Me mató Caramelo Caramelo O sea Muy bien Uno Jesus Dos O sea O sea Que tienen a hacerlo A mi no me habían descontado Un punto Ahí Hacemos que ir Dos a dos Y la chabana Me dice Dos a uno Voy perdiendo Me descontó Un punto A mi Voy perdiendo Ahora Y yo Al toque Dije No querida No es así Vamos a jugar Ahora Al Tati Dos a dos Vamos Empatado Empatado Dos Encima El chabón Le digo No vamos Dos a dos Como diciendo No me queme Y me dice Dos a dos Y yo como Vamos a jugar ahora Al Tati Dos a dos Vamos Sí Dos a dos Entendré Que re Boqueda Porfa No me caguen Dos a dos Vamos Sí Dos a dos Como que me sorprendo Ok Bien Se controlan bien Ahí Teníamos ahí Mami Ni en pedo Tío Deja 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 Paso Polilla Chicos Vamos Al Tati Ahora Es de Tati Sabes jugar No Sí Bueno Y yo también Perfecto Vieron como se juega Me ahorran una explicación Pero lo vamos a explicar Para la gente igual Me dice Claro mami Me dice Claro mami Tenés que explicar la gente Y hacer un Tati Encima Esa misma tarde O sea El mismo horario Que fue A la mañana Esto fue grabado Como las 10 de la mañana Caímos ahí En el estudio De ideas HD Y antes de nosotros Antes que entremos A grabar Nosotros Estaba grabando El mismo programa Pero el programa anterior Que salió La semana anterior Y bueno Los que estaban grabando Anteriormente De nosotros Era Diego Olmos Con el Clone Record 3, 2, 1 Vamos a jugar A ver Con la velocidad Bien ahí Bien, bien La semana pasada Chicos Me hicieron renegar Vino Diego Olmos Estuvo el Claro mami Ella dice La semana pasada Porque al ser Programa diferente Bueno Vos no podés hablar Como que fue Grabado el mismo día Como que la gente Tiene noción Que fueron grabados Diferentes semanas Pero en realidad Fue grabado Los mismos días Dos, tres programas Y después los publican Ya está Y los publican En una semana De diferencia Y queda como que Se hace un programa Diferente Pero No podía yo No puedo Sí, me falta uno Ay no Mirá que bien Jesús Tapó ahí justo Están como Con mucha energía Sí, a veces vienen con una Ahí está Ahí está Ay, cambie, cambie, cambie A la primera A la primera Le cae Le cae A la primera Técnica Técnica Para Oseas Tres a dos Bien ahí Ok Vamos a ir al corte Ahora chicos Pero le hiciste bien Me dice Ahora si Hice uno solo Le hice bien Me manda un mensajito El boss A ver que quiere Escucha hermanito ¿Puedo caer tipo 10? Retarde ¿Quiere caer el boss? Retarde Loco Con las redes sociales De ellos también Para stackearlos Un ratito Los chicos están jugando Por un premio Tres meses Para entrenar En el best club Chicos Es el mejor gimnasio No me medita Yo ya tengo mi gimnasio Y también Tres puntos Para Oseas Por el momento Y dos Puntos para Jesus Vamos a ver Cómo sigue esto En el próximo bloque Copyright En este video Explota Explota Copyright En este video Estamos muy parejos Con los puntajes Tres puntos Para Oseas Y dos puntos Para Jesus Vamos a ver ahora Cómo se desempeñan En el próximo desafío Que se llama Ginny Fruity En este Me fue bien Creo Ah no En este troll Me mandó una troll Trolleada Trolleada No sé Si te vienen Muchas palabras Así a la mente Que así Eso es como Una ventaja O no Claro Ya tenés Como la idea Del freestyle Así te parecen Las palabras También hacemos freestyle Un poco de todo Opa Entendé Ahí si me tiro Opa Ya tenés como El video No entende También hacemos freestyle Un poco de todo Opa Podemos tirar algo Yo te tiro el video Yo te tiro el video Yo te tiro el video Yo re timido Tío No, no, pero pa qué más Es como completo Uy, me encanta Terminamos Ahí te encantan los freestyle Uhhh O sea Literal Mi carita de Uhhh Soy freestyle Como la idea del freestyler si te aparecen los palos. Tal cual, ¿vos sos freestyler, jesus? También hacemos freestyler un poco de todo. ¡Ay! ¡Ah, vamos los freestylers! Ey, amigo, pero es muy épico, ¿cómo se ve? Igual, va a ser re toma de película, así como re fingido, nada que ver. ¡Qué épico, boludo! ¿Es ventaja o no? Claro, o sea, ya tenés como la idea del freestyler si te aparecen los palos. Tal cual, ¿vos sos freestyler, jesus? También hacemos freestyler un poco de todo. ¡Ay! ¡Ah, vamos los freestylers! ¿Puedes hacer algo de eso un rato? Podemos tirar algo, me pinta. Tiramos un par de palabras y que él improvise ahí. Los pies menos virgen, así, nosotros dos. ¿Puedes hacer el beat? ¡Listo! ¡No, listo! ¿Pero para qué más? El combo completo. ¡Me encanta! Terminamos con el Jimmy Frutti y hacer el freestyle. ¡Dale! ¡Perfecto! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡La Biblia, todo! ¡Vamos a hacer un freestyle católico! El perreo católico ahora es freestyle. El perreo católico. A ver, vamos a ver las categorías que tenemos para hoy. Nombre, objeto, comida, famoso... Este es un Tutti Frutti de toda la vida. Y yo ponele... Tengo ahí a mi hijita en el Tutti Frutti que le gano siempre. Siempre, siempre, siempre. Y yo digo, soy buenísimo en el Tutti Frutti. ¿Entendés? Porque me canso de romper orto en el Tutti Frutti. Y dije, acá en la tele tengo que lucirme en el Tutti Frutti. ¿Entendés? Y salió más o menos. Me nublé. ¿Entienden que es la tele? Y al tener la tele me friqueaba. Estas cosas en mi casa las hacía en un toque. Pero ahí como que me nublaba, ¿entendés? No sé qué me pasa. Porque no era tan difícil. Pero bueno. Un Tutti Frutti toda la vida. Personaje de Disney, película y mundo. Chicos. ¿Hay alguna duda? No. Bueno, perfecto. Bien ahí. ¿Quién va a comenzar? Empezo yo. Me tiré, ¿entendés? Me tiré confiado. Porque digo, Tutti Frutti. Yo siempre juego Tutti Frutti. Yo soy un capo Tutti Frutti. Entonces me tiro de una. Y... El papá de todos. Dale, Jesus. 3, 2, 1. Diga, basta cuando quiera. Basta. Listo. La I, dale. Eh... Complicado igual. Complicado igual. Eh... Irina. Objeto... Eh... Ya me compliqué el nombre con el nombre. ¿Por qué no podés tirar un Iván? ¿Entendés? No. Irina tiró así. Re... Vivido. Ya empecé mal. Iman. Eh... Igo. Ahí también. Pa... Pero mirá lo nervioso que estaba, amigo. Miráme a mí. Igo. Como comida. Igo es ponache, papi. Ah... ¿Entendés? Como de re... No podía hacer nada. Habrá... El papá de todos. Dale. Eh... Eh... Irina. Irina. Objeto... Eh... Iman. Eh... Igo. Igo. Como comida. Igo es ponache, papi. Ah... Eh... Ah, vea. Famoso... Iriarte. Iriarte. Personaje de Disney. Iriarte. ¿Qué tira? ¿Qué tirás, flaco? ¿Qué tirás, dios? O sea, hay nada que ver lo que tiré. Podría haber dicho un Ibai tranquilamente, ¿entendés? No. Iriarte. Eh... Por si las duda, ¿entendés? Por si hay algún Iriarte famoso que me cuente eso. Nulada, amigo, está. Película. Personaje de Disney. Person... Mira, te lo digo ahora. Nombre. Iván. Objeto. Eh... Iman. Comida. Y bupofreno. Eh... Bin Laden. Película... Eh... Indiana Jones. Eh... Irlanda. Personaje de Disney. Terminamos, terminamos. Eh... Me metiste la última duda, eh. Me metiste la última duda. Che bien, a ver. A ver qué hizo. Me falta personas que... Nombre Irina. Excelente. Objeto Iman. Muy bien. Comida no tenemos. Famoso Iriarte. ¿Quién es Iriarte? Un jugador de fútbol. Un perdió. Ay, deportivo, a ver, en realidad. Ay, a ver, por qué. Ah, tiré. Yo la tiraba así como... Seguro. Como que te voy a engañar. Sabiendo que está la producción atrás de... Viendo las respuestas, ¿entendés? Como que... Yo todo confiador de algo de una mentira. Que hasta yo sabía que era mentira. Es como... Alto Chander. ¿Quién es? Porque, ¿cómo se llama? No, no me acordé. Me acordé la playa y la tiré por tirar. A ver, me lo buscan. Re nervioso. Re... Es un pedido. Ah. Es un pedido. Pero yo quiero chequear porque no es co, no es co, eh. No, no, puede ser, puede ser. Puede ser, puede ser. No sé. Puede ser. Tiró por tirar, me parece. Pasa, pasa. A ver, ¿quién es Iriarte? ¿Me lo buscan? No te he chequeado. Si hay un futbolista, barra, periodista, barra, cualquier cosa. La barra, brava. Si, supongo, ¿me estás mintiendo a mí? Y yo tiré por tirar, pero no sé, capaz de estar ahí chequeado o no. ¿Pero tiró por tirar? Tiré por tirar. O sea, que no conocés a un periodista que sea Iriarte. Pero supongo que debe haber alguno. ¡No le querés saber! ¡No! ¡Chico! ¡Pero está canceladísimo! ¿Qué dices? Chicos, nos vas a ayudar a todos. Limpiamos famoso. Limpiamos famoso. Limpiamos famoso de ya, te digo. A ver, personaje de famoso. Qué culiazo. O sea, es como que literalmente me chupé un huevo el programa así. No, Disney tampoco. Personaje de Disney? Tampoco. Tampoco. Película Indiana Jones. Muy bien. Y Mundo Irlanda. Cuatro puntos. Bueno, la letra I es brava. Sí, está complicado. Está complicado. La letra I está complicado. Lo que querés que te diga. Vamos ahora. Con Oseas. Vamos a ver que sale. Dale Oseas. A ver, gira la letra para Oseas. Basta. Basta. No, chicos, para. Cuando salió eso, yo digo, amigo. El chavo le tocó X. No hay chance que me gane. Porque te toca X en Tutti Frutti. Te querés cortar los huevos, ¿entendés? No hay chance. Y no. Y los chavones dicen, ah, no, no. Para. Dijo, basta en otro momento. De nuevo, gira. Porque tiene que estar... Dijo, basta en otro momento. Repitamos. ¿Entendés? Entonces que digo, no, no puede ser, amigo. Porque si le tocó X. ¿Por qué no lo hizo con la X? No. Le tocó X. Ah, no, no. Tira de nuevo. Pum. Hice un tiro de nuevo, ¿entendés? Así por nada que ver. Y ahí le tocó una más fácil. Y ahí sí, lo está. ¿Entendés? Pero yo podría haber ganado, pero me tonguearon. O sea. No, chico, para que dijo una O sea. A ver, quiero la letra para O sea. Basta. Basta. Bueno, sí, la verdad que sí. La dijo... Si, la dijo antes, pero bueno. Uh, me mató ese X. Menos mal. Para. Basta. La tengo. Para, le dice. Tadeo. Talismán. Sí. Eh... Torta. Famoso... Eh... Las Tortugas Ninja. De... Mundo Tailandia. Sí. Película... Disney y... Torn. Tinkerbell. Tinkerbell, bien. Eh... Tinkerbell, eh. Tinkerbell. Tira, el hijo de puta. De... De Rápido y Furioso. Pero en inglés. De Rápido y Furioso. De Rápido y Furioso en película con T tiro. Y la piloteo diciendo que era de... Te vas... De... De Fast and Furious, ¿entendés? En inglés. Como diciendo, lleva T al principio así que cuenta como T. Y se la contaron, ¿entendés? O sea... Pero por un lado está bien porque a... A Tinkerbell también la tiró, no dijo. Campanita. Dijo. Acuente, le tiró. Eh... Tiempo, para. Es... De Fast and Furious. ¿Es B? De Fast and Furious. Bueno, pero no sé qué si es con B. No, con T. Es FAT. Con F. Que nos hace T-H-E. Eh... Que es el artículo. Ya, bueno. Es Fast and Furious, ¿no? Ah, con F. Claro. No tiene artículo. Me chequea, por favor. Ah, es Fast and Furious. 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 Bueno, yo la tiré como la tiré. Claro, es como Irigoy. Si no me acepten Irigoy, no acepten él. Si pasa, pasa. Iriarte. Iriarte. A ver, no, no. Iriarte. 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 O sea, re loco. En realidad cualquier cosa. Nombre. Chicos. Tadeo. Tadeo está corriente. Chicos, Tadeo seguimos con la Biblia. Tadeo de la Biblia también. No, no. Tadeo, vamos. Talismán. Objeto. Muy bien. Comida. No tenemos nada. ¿Famoso? Tampoco famoso. A ver. Personaje de Disney Tinkerbell. Está muy bien. Película. No metió nada. Inmundo. Tenemos a Tailandia. Son cuatro puntos también. Está corroborando. ¿Qué? Es The Fast and Furious? Encima, si no contaban esa, quedamos 4-4. Pero como contaron esa, quedó 5-4 y termine perdiendo. Que en inglés vale también. Esto es multi... Todo el video. Bilingüe. Bilingüe. Sale content. Claro, que originalmente es en inglés. Y aparte porque Tinkerbell es campanita y es en inglés también Tinkerbell. Ah, mira vos. Hoy tu bilingüe. Está bilingüe. Sí. Muy bilingüe. O sea... Vamos. Si me están viendo en mi casa, no me lo van a creer. 4-2. Bien. 4-2. Eh... Tiramos un... Me caí, me caí, amigo. Me caí. Dale ahora. Dale, por favor. Vamos a tirar palabras. Eh... Le vamos a pedir una palabra a cada uno para hacer. Dale. Alu. Voy abajo un poco el volumen. Tiramos un free. Hacemos alun freestyle ahora. Dale, por favor. Hacemos un test. 4-2. Bien. Me caí, me caí. Dale. Tiramos un freestyle. ¿Hacemos alun freestyle ahora? Un freestyle. De frente para. Dale, por favor. Vamos a tirar palabras. Eh... Le vamos a pedir una palabra a cada uno para hacer. Dale. Alu, una palabra. El beat. Ah, van a tirar pista de ahí. La piseira. Van a tirar pista de ahí. Tiro yo la pista. Tiras vos la pista. Ah, listo. Se hace el beatbox el pibe. Random. Dale. Vamos a hacer eso. Vamos a jugar del programa. Random, le digo otra vez. Me entendía nunca lo que era random eso. Bueno, ¿vos empezás vos con el beat? Dale, dale. A ver. Me caí un poco pedazo a mí, pero hice lo que pude. Yeah, yeah, yeah. Estamos acá en vamos a jugar. Iba adelante pero voy atrás y me quedo lento pero vuelvo a entrar. Si me parto el cypher acá nomás con la fábrica del free y la GCC. Salimos en TV y qué es lo que. Si viene loco franca y lo ven. Si salimos acá para partir la TV. Mi mamá me dice que no gané. Pero los meses en el gym igual no los usé. Porque sabe que no me iban a servir. Para lo que hago es verdad que eso no puedo concluir. Ey. Aguantamos el aire. Amigo, para tirar ahí a caer el perro en la tele y todo. Aguantamelo. Ahora tiré. Me lo banqué. Me encanta. Ser excelente, chicos. Muy bueno. Había que adaptarse ahí al beat. Está espectacular. Chicos compiten también en las batallas o no? No, yo por lo menos no. Solo música. ¿Y eso para tener ese nivel de vocabulario y de resolución en ese momento al hacer las oraciones y que coincidan y que tengan sentido y que rimen y todo? ¿Te necesitas leer mucho o cómo? Y la verdad que sí. Para no hay gente que los competidores que van a la Only Bar a los cinescriptores son gente que entrenen en formatos y métricas para poder fluir mejor. Pero yo, para ponerle que no estoy tan metido y no lo hago así en el pie de la letra, sí. Pero es un poco leer. Soy una persona que mueve mucho los brazos a la hora de hablar creo. O sea. Tener cosas nuevas, adaptar palabras que tengan el mismo significado pero que sean diferentes con él como para poder hacer un buen juego de palabras. No puedo hablar lo que tenés adentro. Claro. Pero hay gente que no les sale ni siquiera hablando en una oración simple. Imaginate con un beat de fondo y cuando te tiran un tema no es tan fácil. O sea pero hay como una… Hay práctica. Primero viene lo demás. Y hay una estructura me decís también como para rimar. Claro, como que en tu caso te vas generando una métrica y vas acomodando las ideas en base lo que vos tenés. ¿La métrica qué es? Y como lo que va terminando el último. Como ía, pertenecía, decía, poesía. La rima. Claro, la rima. Y ponés vos estructurando. Decía, poesía, me decía, decía, tejía, leía, decía, tenía. Y en términos de eso le busca un sentido. Claro. Pero cuando vos vas hablando ya tu cabeza va más adelante. Claro, con la palabra. Eso es muy flyero porque eso es verdad. Vos cuando vas freestylingo como que vos estás diciendo algo pero tu cabeza ya tiene acá adentro lo próximo que tiene que decir. Tu cabeza va un poco más adelantada que tu boca. Tu boca suelta algo que la cabeza tiene algo nuevo pensado para tirar después. Es complicado porque tenés que concentrarte en dos cosas al mismo tiempo. Pero al fin y al cabo es algo que sale solo. Acá apareciendo, poné, la palabra que tiraste recién ya pasó y viene la nueva. Y vas tirando así y la vas sacando. Tu boca va un tiempo, digamos, y tu mente está más adelante. Y la casa más adelantada, claro. Pensando en la próxima barra que tiraste recién, que va a tirar después, poné. Es épico. A ver, la verdad que... Bueno, vos cuando decís el programa estás pensando que vas a decir algo. Me pasa la hora de preguntar o entrevistar también. Los toques de ustedes para saber cómo seguir. Pero bueno, lo de ustedes es para mí. Talento. Me encanta. Me encanta lo que hacen. Muy bueno. Nos vamos al corte. Ay, chicos. ¿No van a seguir hablando con ellos? Me encantan. Me encantan de verdad. Vamos a ver si después tiramos otro. Porque los amo. Dale. Nos vamos al corte y a la vuelta seguimos jugando. Qué va. No tomo. Buena. Seguimos después. Vamos a jugar. Tenemos cuatro puntos para Oseas, dos puntos para Jesus. Vamos a ver cómo... Claro, yo acá ya... Este es el último bloque y ya estaba el último. O sea, ya estaba. Estaba dos puntos abajo. Y queda un solo juego, creo. Dos juegos nomás. El partido que es netamente cultural, chicos. Ah, en este sí me fue bien. Quedan dos juegos. En este me fue bien. O sea, tenía posibilidad de empata todavía. Si ganaba los dos juegos que quedaban, empatábamos. 4-4. Y se definía con una pregunta random, creo. Pero bueno, vamos a ver qué pasa. Son muy leídos los dos. Así que yo sé que les va a ir muy bien. Eh, ¿quién desea arrancar? Yo. ¿Vos no seas? Sí, de uno. Listo. O sea, que tiene cuatro puntos y está arriba. Yo les voy a leer, son cinco afirmaciones. O sea, me tenés que decir si son verdaderas o falsas. Ey, qué buen tema ese Chano, amigo. Es muy buen tema. Tienes un tiempo total de 30 segundos, ¿sí? Perfecto. Así que pensar, pero no tanto. Listo. Ahí voy a tirar. Vos escúchame con atención. O sea, primer plano para él. Muy bien. 3, 2, 1. Vamos a jugar. Vamos a ver cómo les fue. Ah, o sea. Los vikingos eran un pueblo escandinavo. ¿Qué dijo? Dijo falso. Y es verdadero. Error. El caviar se prepara con huevos de turión. Dijo falso. Es verdadero. Es la comida más cara del mundo del caviar. ¿Alguien probó caviar, chicos, acá? Nadie. Nadie tuvimos ninguno. Bueno. Dicen que es tan rico, ¿será? Bueno. Para mí está sobrevalorado. Eh, Kahneman es un personaje desagradable. No debe ser tan bueno, entiendes. Es como que está más o menos. Es verdadero. Es verdadero. Muy bien. ¿Lo veías? Sí, lo ves todos los días. ¿Lo ves todos los días? Sí, sí. ¿Quién tenía? No lo ves bien. Es así. Y se lo saben. Perfecto. Albert Einstein nació en Estados Unidos. Dijo falso. Es falso. Muy bien. ¿Dónde nació Albert Einstein? En Alemania. En Alemania. Correcto, o sea. Muy bien. El salto del ángel se encuentra en Venezuela. Dijo verdadero. Y es verdadero también. Dos. Es la catarata más alta del mundo, chicos. Pegó. Excelente. Muy bien. Vamos, tres puntos con Oseas. Vamos ahora, Jesus. Acá entré y entré en mi salsa. Entré así. Bien, bien, bien. Vamos a jugar. Los colores de la bandera de Bolivia son rojo, amarillo y verde. Verdadero o falso. Verdadero. El decibel es una unidad de medida de tensión eléctrica. Verdadero o falso. Falso. El Sahara es el desierto caliente más grande del mundo. Verdadero o falso. Verdadero. El peso es la moneda nacional de Perú. Verdadero o falso. Verdadero. El 18 de diciembre. Era los soles. Argentina ganó su tercera copa del mundo. Verdadero. Ok. Chicos. Ahí pensé que era una pregunta capciosa. Porque digo. Me está troleando. Mira la peletura que me está preguntando. Es obvio que salimos campeones. Pero después no. Le respondí normal y era normal. Ose como que no había tanta ciencia. No. Chicos. Hoy cumplimos un año. Hoy cumplimos un año. Hoy cumplimos un año. Hoy cumplimos un año. Chicos. Un año de la copa del mundo. Hoy 18 de diciembre. Ya pasé un año que salimos. Fuimos felices. Chicos. Qué felicidad. Por favor. Vamos a ver. De que fuimos felices. Los colores de la bandera de Bolivia son rojo, amarillo y verde. Disco verdadero. Correcto. Muy bien. El decibel es una unidad de medida. Acá tire cualquiera. No sé por qué. Es falso. Es falso porque el decibel no es de unidad de medida eléctrica. ¿De qué es? ¿Del agua? No. El decibel es el desierto caliente más grande del mundo. Dijo verdadero. Es verdadero. Muy bien. Tres respuestas correctas hasta el momento. Tres de tres. El peso es la moneda nacional del Perú. Dijo verdadero. Es falso. El Perú tiene el sol. Ah, el sol es verde. Vamos con la última. El 18 de diciembre del 2022 Argentina ganó su tercero. Y acá remonte. Es verdadero. Cuatro puntos para Jesus. Cuatro tres. Ahora me puse cuatro tres en la competencia. Eh, ¿entendés? Nos volvimos ilusión en serio. Porque ahora tenía posibilidad de remontar. El perdió gane yo. Ahora estamos cuatro tres en el global. O sea, si en el próximo yo ganaba, también quedamos cuatro cuatro. Se estaba peleando. Había ilusión equipo. Había ilusión. Un punto para Jesus. ¿Vieron? Tenemos, entonces, cuatro puntos para el Jesus. Suma en total tres Jesus y cuatro Osea. Se va acercando el Jesus. Vamos. Vamos, Jesus. Uno de cada lado. Este juego se llama Desatanudos. ¿Es el último juego? Alú. No me digas. O sea que... O sea que Osea. Si este es el último juego y lo gana el Jesus. Hay un empate. La pregunta es de desempate. Para ver quién gana. Y si lo bueno seas, sos vos. O sea, el ganador. Quiero ir al gym. Quiero ir al gym. O sea, si, si. Bien. ¿Sos dirán al gym? No. Esta es la oportunidad de... Para empezar. Si no, no voy nunca. Todos por Osea. ¿Y vos allí subas? No, tampoco. Tampoco. Muy aislado. Muy aislado de eso. Ahora no pa, mira. Mira. Jugamos al Desatanudos. Hay que desatar nudos. Tres. Uno. Vamos a jugar. Jesus tiene la obligación de ganar para seguir en juego. O sea, mete dientes. Mete dientes. Jesus. Vamos. Tres. Dos. Un. Muy poco tiempo, amigo. Muy poco tiempo. Los dos llegamos... Los dos llegamos a desatar uno, ¿entendés? Era muy poco tiempo. Después se ve un poco más. Uno hacía la diferencia. O sea, yo en el momento no me di cuenta. Yo pensé que yo había desatado uno y el ninguno. Y yo digo, bueno. Empate, amigos. Épicos. Dos. Uno. Tiempo. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. ¿Este dos? Tenemos tres. Osea. No, hice uno. Jesus tiene tres también. Hay empate. Oooo. Jajaja. El empate. El ganador. A ver si me vino el mundo de abajo, amigo. A ver si me vino el mundo de abajo, amigo. A ver si me vino el mundo de abajo, amigo. Gracias a los dientes. Gracias. Gracias. Me alegro que haya ganado también porque le pone mucha onda. Igual Jesus o también se lo... ¿Qué pasa, Jesus? 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 Estás re tom... No, no. Me cortan, me cortan, me están tan queando y me cortan la cámara. Gracias por invitarme Acá piloteé un poco más Acá piloteé un poco más Como que ya tenía más cancha y me salió un poco mejor Mañana nos vemos después de Telenoche, chicos Como todos los días, por el 12 Vamos, chicos, con el freestyle El Jesus con el Oseas Cypher Pasó un año de esa copa Y la ganamos en los rostros que se abocan Digan lo que quieran, la sombra nunca estorba Esa mufa que nos sacamos ya no importa Y digan lo que quieran, que vamos a ganar Que killen la fuente como quiera Que nunca nos va a afectar Porque esa copa en casa está Son las tres estrellas de acá para el mundial Me voy mundial Andando por Qatar Andando por CBA Vamos a alentar Petejo en el olmo que me van a hablar Si es la nueva era lo que esto va a contar Así que esto fue el programa, amigo Fue el paso de Jesus Cry Su servidor Por el programa de Vamos a Jugar por el 12, amigo Usted me va retorció Estuvimos reaccionando un poquito Porque la verdad que el programa estaba bueno Y fue entretenido Y quería pasar a recordarlo acá en el canal Ya que los que lo quieran ver Pueden ir a verlo completo Denle me gusta Suscríbanse Síganme en Instagram Que se vienen muchos videos nuevos Y mucho contenido A full, amigo Esto fue todo, amigo Espero que les haya gustado No me muevan, no Cuídense Ya no quiero tu olor Oh, oh, oh Quiere que la busque y no le mienta No quiere amor, solo quiere fiesta Copa de alcohol para que lo sienta Tierra de los zapatos, nada se ni sienta Tierra de los zapatos, nada se ni sienta